Lego Ideas, vaya que ya extrañaba esta sección donde exploramos Lego Ideas, proyectos que creemos que tienen potencial, que nos gustan, sobre todo los que a mí más me han gustado hasta ahorita. Como siempre les digo, si hay algún proyecto del que quieran que hablemos, pueden dejármelo en los comentarios, en mi Instagram, todos los enlaces están en la descripción de este video. Y bueno, hoy les tengo un video muy especial, tenemos temas interesantes, entre ellos vamos a ver un proyecto, por ejemplo, de Shrek, de la familia Adams, así que sin duda va a ser un Explorando Lego Ideas muy especial. Hey chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro Explorando Lego Ideas, la sección donde hablamos, como lo dice su nombre, de Lego Ideas. Estos proyectos hechos por fanáticos, que puede que se conviertan en un set oficial de Lego, en el último video de Lego Ideas, hablamos de los ganadores, estuvo bastante interesante, una, pues, digamos, un resultado muy reñido, muy fuera de lo común, pero estuvo, bueno, yo lo describiría interesante. Si quieres saber cuáles fueron los ganadores de la última edición de Lego Ideas, te dejo en la descripción este video, o al final de este video también, para que vayas a verlo. Les digo, fue un resultado muy interesante, pero ahora, en lugar de ver finalistas o ganadores, vamos a ver proyectos que creo que tienen potencial, encontré algunos cuantos explorando esta página, y bueno, creo que hay temas muy interesantes. Como ya les dije, la familia Adams, que ahorita está bastante de moda por la serie de Merlina de Netflix, que, la verdad, está muy buena esa serie, entonces, creo que es buen momento de hacer este video. Vamos a comenzar, ya saben que la página donde encontramos todos estos proyectos y todo lo relacionado a este tema es ideas.lego.com, y aquí, bueno, nos va mostrando diferentes secciones, por ejemplo, el Staff Pick, que es lo primero que ellos destacan. Staff Pick es, digamos, que el Staff de Lego Ideas, los proyectos que ellos escogen, que creen que están destacados y te dan más información de ellos, lo cual está bastante cool. Es como un explorando Lego Ideas, pero oficial de Lego. Entonces, bueno, aquí tenemos esta góndola veneciana, bastante bonita, este clásico astronauta de Lego o Spaceman, también bastante, bastante cool. Tenemos aquí, este está interesante, es como una zona, ¿cómo decirlo?, de algunos astronautas, como estos, como campamentos, pero no son campamentos, son como estas exploraciones más bien espaciales, más o menos así, yo creo que lo describiría. Y está bastante cool, vean, está muy bonito. Sets como este me hacen, en serio, extrañar el tema de Lego Space, porque era un tema bastante bonito, ojalá vuelva algún día. ¿Qué más tenemos por acá?, por ejemplo, un tiburón, algo interesante. Tenemos más sets de la NASA, como nunca puede faltar. Este reloj, al parecer, funcional, está interesante. Ok, esto está bonito. Ah, miren, Simba Inhala, esto está cool. No lo compraría, pero está cool. Y tenemos a Bambi también, como que Disney ahorita está muy de moda. Seguramente por el 100 aniversario de Disney, que es el próximo año, así que, bueno, si quieres ver todos los Staff Pick, aquí es la sección adecuada. Después tenemos aquí Dungeons & Dragons. Este, digamos, como evento de Dungeons & Dragons, que está haciendo Lego esta votación, porque hicieron una colaboración con este tema. Entonces, bueno, ya tengo un video hablando de ello. Vayan a verlo, porque está muy interesante. Vemos estos proyectos de Dungeons & Dragons. Digamos que están en etapa de votación. Y, de hecho, pueden ustedes votar por el que más les guste. Entonces, bueno, si quieren saber todo, vayan a ver también ese video. Se los dejo en la descripción. Y, bueno, aquí está Dungeons & Dragons. Ahora sí, empezamos con los sets. Tenemos, por ejemplo, obviamente, porque es tema y época navideña. Este teatro navideño está bastante bonito, honestamente. Creo que si lo destaco, se ve cool, se ve lindo. Está como que, pues, interesante la forma del teatro, todo el pueblo nevado. Me gusta, me gusta bastante. Es un set que yo compraría, pero no le veo tantas posibilidades. Ahora, algo interesante que noté es que ahorita vamos a ver en el feed principal muchos proyectos sobre esta Lover House de Taylor Swift. Entonces, supongo que Taylor Swift acaba de tener un hit nuevo y sacó un videoclip con esta casa y se hizo como que muy viral. Porque hay muchísimos, en serio, LVDs está repleta de proyectos de Taylor Swift, Lover House. Entonces, bueno, creo que eso es algo a destacar. Vamos con el primer proyecto, El Pantano de Shrek. Del usuario Daniel Bradley tenemos este proyecto basado en las primeras dos películas de Shrek. En El Pantano de Shrek, como lo dice su nombre, o bueno, en su casita. Y les digo que esta es como una combinación de ambas películas porque tenemos personajes de ambas. Tenemos la decoración y la construcción de la casa. Pues, entre una mezcla de ambas también películas, entre lo que vemos en Shrek 1 y al principio de Shrek 2. Entonces, eso me gusta, está interesante. En esta primera imagen que pone de portada, pues, tenemos un vistazo a las minifiguras. La selección me parece más que adecuada. Quizás se me hace un tanto extraño que venga personajes tanto de la primera como de la segunda. Por ejemplo, Lord Farquaad, sé que es un personaje importante. Pero, si yo hubiera un set de Shrek, quizás lo quitaría y mejor dejaría los personajes más esenciales. Lo cambiaría tal vez por Pinocho o por el Lobo Feroz o alguno de los cerditos. Entonces, bueno, yo sí quitaría, perdón, a Lord Farquaad. Aunque me gusta que vengan con su espejito. Eso está bastante cool. Tenemos Shrek, Fiona, Jengibre. Tenemos también al gato con botas, una figura que creo que es esencial. Y mi personaje favorito, Burro. Aquí lo ponen con un molde de un perrito de Lego porque creo que Lego no tiene burros. No tiene como tal un molde para burros fuera del burro de Igor de Winnie the Pooh. Entonces, bueno, ahí estará interesante nada más que hagamos esa aclaración. Porque sí está raro que venga burro como un perrito. Pero bueno, vistazo ya a la casa. Aquí tenemos un primer vistazo a la casa. Y está bonita, honestamente está bonita. Debo decirles, hemos visto otros proyectos de Shrek anteriormente. Y hemos visto algunos que creo que en técnica están mejores, en colores están mejores. Sin embargo, esos sets ya no los vi en Lego y Dias. Desaparecieron por completo. Uno vimos de mi amigo Brex Keeper, que creo que fue el mejor que he visto hasta ahora. Pero ya no está ese proyecto, no sé qué pasó. Así que bueno, este es el único proyecto que queda de Shrek. Y le tengo esperanzas. Creo que sí, el usuario hizo un buen trabajo. Sobre todo recreando los escenarios y todo esto. Pero le metería, yo diría que un poco más de... No sé si detalle, no sé si más de técnica. Aunque bueno, de nuevo, creo que este usuario hace algo mejor de lo que cualquiera de nosotros podríamos hacer. Entonces, no estoy aquí para quejarme. Al contrario, para lavar el trabajo de este set, que está muy bonito. Pero la repartición de cómo está, digamos que toda la sala de Shrek, toda la casa, se parece muchísimo a lo que vemos en la primera película. Entonces, eso está de 10. Me parece muy buen trabajo. Y aquí, pues bueno, tenemos las minifiguras. Les digo, me gustan. Obviamente, pues el usuario lo hizo con, digamos, moldes que Lego ya tiene. Por eso Burro es un perrito y no un burro. Aquí yo creo que Lego, en caso de seleccionarlo como un ganador y que sí lo quieran producir, harían moldes especiales para cada personaje. Tanto Shrek, Fiona, como Burro, el gato y pues quizás otros personajes. Les digo, yo propondría a Pinocho. Propondría tal vez a, les digo, el Lobo Feroz, los Cerditos. Hay otros personajes, creo que más interesantes. Incluso las ratitas ciegas, creo que están más interesantes que Farquaad. O no lo sé, qué tal encantador. Sería un personaje genial en Lego. Entonces, bueno, son ideas. Pero en sí, como lo dice su nombre, esto es Lego Ideas. Son ideas nada más y Lego ya puede decidir sobre ello. Y está bastante cool el acceso a la parte interior de la casa. Me parece interesante que puedas quitar el techo. Algo similar a algunos sets de Lego Minecraft. Eso me gustó mucho. Sin embargo, yo creo que si Lego se animara a hacer un set de Shrek. En vez de accesar por la parte del techo. Yo creo que lo que ellos harían era, sería más bien partirlo a la mitad. Y que se abra por la mitad. O dejar la mitad de atrás descubierta para tener un acceso. Pues como en otros sets que hemos visto. Plaza Sésamo. De nuevo, Winnie the Pooh. Se parece mucho a ese tema. Entonces, creo que harían más bien algo así. Sin embargo, me gusta. La construcción de la casa está muy interesante. Muy bonita. La vegetación. Los, pues, digamos como los accesos. Las partes lodosas. Ya que esto es un pantano de un ogro. Entonces, bueno, eso está interesante. Estaría muy, muy bueno hacer este set. Como, por ejemplo, el árbol en la parte de arriba de la casa. Se integra muy, muy bien a toda la construcción. Entonces, por una parte me gusta. Me gusta muchísimo. La decoración está muy bonita. Aquí, por ejemplo, tenemos este letrero. Y estos retratos de Shrek y Fiona. Como lo vemos al inicio de Shrek 2. Entonces, pues sí. Eso está cool. Como se darán cuenta, soy muy fan de Shrek. Cada detalle me lo sé. Porque es mi película animada favorita. Además, obviamente, de la película Lego. Pero sí. Me encanta esta película. La amo con todo mi ser. La veo más de 10 veces al año. No es mentira. Entonces, se darán cuenta primero que me gusta muchísimo. Y conozco casi, casi cada detalle de la película. Y creo que aquí lo requerían muy bien. Y dos. Que quiero ver sí o sí a Shrek en Lego. Entonces, yo les recomiendo que vayan a votar por él. Si es que no lo aprueban. Mínimo, pues ya tuvimos una posibilidad. Y quizás otro proyecto futuro pueda llegar. Eso ha pasado muchas veces. Recientemente pasó con The Office. Que muchas veces lo rechazaron. Y finalmente, este año salió oficial ya un set de The Office. Entonces, todo puede pasar. Así que si les gustó Shrek. Si les gustó este proyecto. Por favor, voten por él. Aquí pueden ver que yo ya estoy votando por él. Y es que, en serio, me encanta. No tengo palabras. Me encanta. Entonces, bueno. Nos faltan todavía unos 7000 votantes. Poquito menos. Así que está en buena... Yo diría que buena posibilidad todavía. Le faltan aún casi 600 días por expirar. Entonces, tiene buen tiempo. Y aquí, este proyecto nos lleva al siguiente. La familia Adams. O también conocidos muy comúnmente aquí en Latinoamérica. En México, que es mi país. Como Los Locos Adams. Un proyecto del usuario. By... Perdón. El usuario. Yang Yang. Ok. Está interesante ese nombre. Yang Yang. Y este ya tiene mucho más apoyo. Ya está llegando casi a los 6000 votantes. Yo ahorita voy a votar por él. Pero vamos a discutir sobre este proyecto. Bueno. Creo que está de más decir que Los Locos Adams. O la familia Adams. Son un tema muy popular. Y más ahorita por la serie de Tim Burton de Merlina. También conocida como Wednesday o Miércoles. En otros países. Aquí en mi país. Latinoamérica. Perdón. Este tema tiene una variante de nombres interesante. No son la familia Adams. Son Los Locos Adams. Y algunos personajes tienen diferente nombre. Por ejemplo. La protagonista de la serie. Merlina. Así se llama en Latinoamérica. En otros países. Si se respeta el nombre de Wednesday o Miércoles. Nada más aclaración para evitar confusión con los nombres de otros personajes que vaya a mencionar aquí. Pero bueno. Retomándola. Me parece que ahorita es el momento adecuado para seleccionar este proyecto como un ganador. Posiblemente para. No el próximo año yo creo. Pero quizás para dentro de dos años. No estaría mal. Porque ahora ya para el próximo año. Ya están los sets seleccionados que van a salir. Entonces. Ya saben que la lista de Lego Ideas es muy muy larga. Y continúa. Tres revisiones al año. Entonces. Bueno. Se podrán imaginar cuántos sets llegan a estos 10 mil votos. Y cuántos son aprobados. Y rediseñados por Lego. Pero aún así. Creo que estamos en buen tiempo. Pues el tema de Merlina. Yo creo que va a ser muy popular todavía. Hasta el año siguiente. Y quién sabe. Si sale una segunda temporada de la serie. No estaría mal que sacara Lego un set así. Ya han sacado sets de este estilo. Tienen una mansión embrujada. Tienen también por ahí. Una casa de Home Alone. Muy del estilo. Películas entre ochenteras. Noventeras. Con una temática. De cierta festividad. En el caso de Home Alone. Fue Navidad. Este para la temática de Halloween. Estaría muy interesante. Día de brujas y todo eso. Y también. Ya seleccionaron recientemente. Un proyecto similar. La casa de las hermanas Sanderson. De Hocus Pocus. Entonces. No veo por qué no. Este sería un buen set. De hecho. Me parece más interesante. Que la casa de Hocus Pocus. O de Home Alone. Lego. Te estás tardando en sacar algo. De la familia Adams. Porque seamos honestos. ¿A quién no le gustaría ver un set de este tema? Esta temática como spooky. Como tenebrosa. Un poco creepy. Por así decirlo. A mí me encantaría. Los Adams quedarían genial en Lego. Además. Bueno. Serían minifiguras muy muy buenas. La selección que tenemos aquí. Me parece la más adecuada. La perfecta. Tenemos a primero Morticia. A Gómez. Aquí se le conoce como Homero. Tenemos también al. Este como. No era zombie. Era como un Frankenstein. Que era como el mayordomo. Tenemos al tío Lucas. Uncle Fester. A Merlina. Wednesday. Y a. El hermano. Bugsley. No sabía que se le decía así. Aquí en México. Se le conoce como Pericles. Creo. Y. Bueno. A la. Abuelita. Entonces. Eso está cool. Además tenemos a Thing. La manita. O dedos. Así se le conoce también acá. Y. Wow. Está genial. No sé cómo harían la manita. Quizás yo la haría como un Brick Build. En vez de una manita normal de Lego. Creo que estaría más interesante. Así que. Sí. A mí me gusta. Me gusta muchísimo. Está bastante cool. Quizás yo agregaría al bebé que tienen. En la segunda película. Eso estaría interesante. Pero bueno. Con esos personajes. Está más que perfecto. La construcción. Está muy bonita. Esta mansión es súper icónica. Obviamente. Esto está basado en las películas. No tanto en la serie de Wednesday. Ya que no vemos. Creo que en toda la serie. No vemos la casa. De hecho. Eso estaría cool. Para una segunda temporada. Y. No sé. Imagínense. Sale una segunda temporada. De la serie de Wednesday. Merlina. Y con ella. Pues ya tenemos más vistazo. A la casa. A la familia. Pues más completa. Y así estaría interesante. Que a la par de la segunda temporada. Lego fuera a sacar. Un set de los Adams. Quizás. No como tal. De la serie. Repito. Pero sí del tema. Pues ya se ha basado. En las películas antiguitas. Bueno. No tan antiguas. Pues. Pero en las películas. O si no. En. Pues el tema. En general. Los Adams en Lego. Creo que. No estaría nada mal. Estaría muy muy interesante. Muchísimas personas. Quieren ver a los Adams en Lego. Y un modular. De este estilo. La verdad es que me gusta. Si quizás. Lo veo un poquito grande. Quizás. Yo creo que si Lego. Lo haría más pequeño. Reduciría ciertas partes. Lo dejaría abierto por atrás. O algo así. Pero. Bueno. Creo que. Sin duda alguna. Este proyecto. Está muy bueno. Estaría muy interesante. Ver una mansión así. Sobre todo. En época. De brujas. De Halloween. Y todo este. Digamos. Todas estas festividades. Tenebrosas. Así que. Bueno. No sé. Ahí pueden dejarme sus comentarios. Pero a mí. Me encanta la idea. De los Adams en Lego. Regresemos a la página principal. De Lego Ideas. Tenemos por aquí. Una casa. Muy bonita. Un insecto. De portal. Ok. Eso está cool. Tenemos por acá. Otra vez. Les digo. La casa de Taylor Swift. No he visto ese video musical. Pero. Creo que es muy popular. Por lo que veo. Una minifigura de Taylor Swift. Sería algo curioso. Está interesante. Tenemos por acá. Una planta hidroeléctrica. Tenemos otro set navideño. Este está bonito. Porque es de la película. Santa Clausula. Está cool. La esferita de nieve. Que creo que es la que les regala su hijo. En la película. Está cool. Es tan interesante. Este tema también. De películas. Creo que es como de los noventas. Algo parecido a Home Alone. No estaría mal. Sin embargo. Bueno. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Una central de autobuses. Otra vez. La casa de Taylor Swift. Dios mío. La gente realmente quiere ver. La casa de Taylor Swift. En Lego. Qué fue tan popular este video. Pero no lo vi. En serio. No lo vi. Tenemos una lámpara LED. Interesante. Interesante. Un. Ok. Esto no sé qué es. Está cool. Tenemos un camaleón. Tenemos por acá también. También. Este está muy bonito. El ropero de Narnia. Sin duda alguna. Hubiera sido un buen set. Para cuando salió esa película. Creo que Netflix también. Va a ser una serie de Narnia. Entonces. Wow. Netflix se está apoderando de. De las franquicias populares. De mi infancia. ¿Qué más tenemos por acá? Men in Black. Este está curioso. Está bonito. Siguiendo con temas de terror. Tenemos esta casa de Jack Skellington. Que creo que ya también. Es un tema popular. Si hace falta. Honestamente. Hace falta Jack. En. Lego. Ya sea Lego y Díaz. O Lego como tal. Ya tuvimos también. Pues con una. Serie de minifiguras. De Disney. A Jack y a Sally. En minifigura. Pero seamos honestos. Necesitamos más que eso. Entonces. Un set de Jack. No estaría mal. Ya sea la casa. Ya sea por lo menos. Esta pequeña colina. Que también es muy popular. Pero algo de Jack. Caería perfecto. Tenemos unos perritos por ahí. Sim City. Esta está bastante cool. La casa de los Sims. Perdón. La ciudad de los Sims. Una disculpa. Me confundí. Hay temas interesantes. Por aquí. Honestamente. No soy fan. De las carreras. Y de los autos. Aquí tenemos una pizzería. Bastante bonito. Pero creo que el modular. Del año que viene. Va a ser una pizzería. O algo así. Entonces. Bueno. También ya quiero verlo. Ok. Este. Sin duda alguna. Se ve interesante. Vamos a terminar. Este. Explorándole Wey Díaz. Con un set. Pues. Bastante fuera de lo común. De lo que. Normalmente vemos. El increíble mundo de Gumball. Este. Bueno. Es un programa de televisión. Jamás lo he visto. Honestamente. Pero he visto muchos memes. Y cosas al respecto. Y me gusta el estilo colorido. Animado. Original que tiene la serie. La verdad. Bastante. Bastante cool. Entonces. Bueno. Supongo que. Está bien. El proyecto me gusta. Se parece mucho. A tipo. El set. Por ejemplo. De Friends. De Lego Friends. O de Big Bang Theory. O de estas sitcoms. Como The Office. También incluso. Pues. Por este. Digamos como. Esta simulación del escenario. O del set. De TV. En este caso. Pues. Es una serie animada. Sin embargo. Como que sigue esa misma línea. De la casa. Y está cool. Honestamente. Está interesante. Se ve bonito. La casa. Creo que quedó bastante bien. El comedor. Tenemos ahí. El librero. La sala de televisión. Las escaleras. Y por ahí. También la cocina. Obviamente. No está completa la casa. Simplemente. Es como una representación. Y creo que está bonito. Me gusta. Me gusta bastante. Me gustaría ver un set. De este tipo de caricaturas. No específicamente. De Gumball. No soy fan. Nunca lo he visto. Sin embargo. Hemos visto también. Anteriormente. Proyectos como. The Gravity Falls. Vean. Las minifiguras. Están muy bonitas. The Gravity Falls. Hemos visto. Hemos visto también. ¿Qué más hemos visto? Déjenme refrescar la memoria. Bueno. Series que a mí me gustaría ver. Por ejemplo. Se me viene a la mente. Otros proyectos que he visto. De Tommy Jerry. Hay uno bastante. Bastante bueno. De Garfield. También está bastante cool. Las chicas superpoderosas. Salió hace no mucho. Una línea de estas chicas. Así que. ¿Por qué no volver a retomarlo en Lego Ideas? Creo que no estaría mal. La mayoría de estas series son de Cartoon Network. Hemos tenido también. Series de Lego Ideas. Como Winnie the Pooh. Hemos tenido a los Pica Piedra. Y fue un muy buen set. En Plaza Sésamo. Que como tal no era animada. Eran títeres. Sin embargo. Pues. El tema es el mismo. Así que. No veo descabellado. El mundo de Gumball. Y si no. Pues por ahí hay otras series. Está en Gravity Falls. Que creo que es uno que muchos quieren ver. Y estaría muy pero muy interesante. Así que. Bueno. Ahí está la ventana para más series de televisión. Déjame saber en los comentarios. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué serie de televisión animada. Te gustaría ver en Lego Ideas? Yo les digo. Me encantaría ver. Yo creo que. Las chicas superpoderosas. Es el tema que más me gustaría ver. De una serie animada. Porque. Pues sí. La verdad es que. Estaría interesante. Y creo que va muy bien. Con el tema de Lego. Además de que ya las tuvimos. En sets de Lego anteriores. Tuvieron una línea para ellas solitas. Y me pareció muy buena. Pero. Pasó un poco desapercibida. Nunca compré un set. Y sí me gustaría tener. Otra oportunidad de conseguir. Un set relacionado a ellas. Pero bueno. Esa es mi opinión. Y ahora leo sus comentarios. ¿Qué sets les gustaría ver? Y también. ¿Qué otros sets les gustaría que analizáramos? En otros futuros. Videos. Explorando Lego Ideas. Yo fui tu amigo de Blogshow. Y nos veremos próximamente. Con más Ideas Lego.